Bien, para hacer una revisión general de lo que ocurrió ayer en el Fórum Cultural de León, en las instalaciones del Fórum Cultural, la realización de los foros de pacificación y reconciliación nacional, hacemos una revisión general con Malú Micher Camarena, la senadora por Morena, que está en línea telefónica. Te agradecemos mucho, Malú, este contacto telefónico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio. Pues la verdad fue un foro muy respetuoso, muy sereno, tranquilo. No estuvieron autoridades de ninguna especie, si acaso algunos representantes. Déjenme decirles que el acuerdo fue que no se invitaría a autoridades. Sin embargo, si se le pidió su participación al secretario de Gobierno, bueno, pues precisamente para que tuvieran una idea de lo que íbamos construyendo poco a poco. Y bueno, pues decirles que fue un extraordinario foro, por una parte en el sentido de la organización. Pero lo que ahí escuchamos era devastador, era devastador. Desde la peligrosidad de una persona que circula en su calle y los delitos a los que se está enfrentando, la inseguridad en la calle, en el transporte, hasta la desaparición forzada de muchos familiares en este estado, que de verdad es para darnos mucha vergüenza y para sentirnos acompañando a este tipo de situaciones que están enfrentando muchas y muchos familiares en Guanajuato. Y bueno, pues gracias al testimonio de estas víctimas y de muchas otras personas que presentaron casos relacionados con la desaparición, con el injusto trato que han tenido en el acceso a la justicia de sus familiares, pues también se juntaron, se sumaron una serie de propuestas, propuestas muy interesantes relacionadas con, por ejemplo, la homologación de la ley de víctimas que se aprobó a nivel federal y la comparación que hicieron de todo lo que le falta a la ley de víctimas en el estado. También propuestas en educación, la importancia de educar en valores, de educar en los derechos humanos, en la reconciliación y en la resolución pacífica de los conflictos, la importancia que tiene de tener personal especializado en los ámbitos de seguridad, en los espacios de toma de decisiones, ministerios públicos profesionalizados en diferentes temas. Y bueno, por supuesto se habló de los sueldos, de sueldos de servidoras y servidores públicos dignos y de trabajar en conjunto, por supuesto, sociedad civil, academia, especialistas, pues y darle seguimiento a las acciones del gobierno. Creo yo que no le puede ir mal al gobierno, porque cuando le va mal al gobierno, vean ustedes qué mal le va Guanajuato. Vean el ejemplo de Miguel Márquez. Hizo las cosas mal en materia de seguridad y justicia. Recontratan a estos señores que estaban reprobados. Pues vamos a ver cómo le va a ir a Diego Sinue ahora con esta situación de recontratación del Procurador y del Secretario de Seguridad. Vamos a darle el beneficio de la duda. Ayer presentó algunos comentarios sobre el programa Escudo, que es un fraude y además está tirado a la basura, no sirve para nada. Pero vamos a ver, vamos a ver en qué van y cómo van a construir, y van a generar confianza de la ciudadanía. Porque aquí es lo que hablaron también ayer mucho en el foro, de cómo se sentía la gente muy defraudada por una serie de tratos indignos, sin debida diligencia, omisiones y violencia institucional. Así es que tenemos muchas propuestas. El diagnóstico es arrasador, es devastador, muy triste, muy triste, pero sí se pueden cambiar las cosas. Hay que tener una esperanza de que sí es posible otro Guanajuato. La gente tiene esperanza en que de verdad haya autoridades más sensibles, profesionales, y que la justicia y la seguridad se hagan costumbre en este estado. Como dijeron nuestras amigas indígenas, que la dignidad se haga costumbre, pues también que la seguridad y la justicia se hagan costumbre en este estado. Claro, Malú. Ahora, yo te preguntaría y destacaría también un punto. El papel de las organizaciones civiles, Malú, los activistas, que en este caso, yo lo vería en dos ejemplos. Los casos emblemáticos que estuvieron exponiéndose en el evento de apertura, el caso de los cazadores del cojillo, de Zacatecas, los migrantes de San Luis de la Paz, son casos emblemáticos, y el caso de Acámbaro, muy concreto, donde se ha hecho también un trabajo excepcional al respecto, y que muy pocas veces los medios de comunicación volteamos a ver, por cierto. No, el papel ha sido extraordinario de las organizaciones no gubernamentales. Han funcionado como un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno. Es decir, han hecho todo un intento de trabajar junto con toda esta gente que ha sido maltratada. Imagínate, se va tu pariente, tu hermano, tu hijo, se van de cacería y de pronto los interceptan y los desaparecen. ¡Qué horror! Ante la inacción oficial. Y nadie, nada, nadie, a nada, nadie. O sea, se dan, se echan la bolita unos a otros, no es competencia nuestra. Bueno, es que no se puede demostrar. Una cantidad de errores y de verdad de vergüenza. Y eso y muchos otros temas que se trataron ahí, que de verdad tenemos que asumirlos como responsabilidad nuestra. Esta gente tiene todavía esperanza en encontrar a sus familiares, tienen esperanza en que haya un nuevo servicio de justicia, de procuración de justicia, que es lo más importante, y de la administración de justicia. Así es que me dio mucho gusto ver que la gente tiene esperanza en encontrar a su gente, pero como les decía Loreta, son miles y miles y miles de personas desaparecidas que los gobiernos se lavan las manos y no quieren trabajar sobre estos temas. Pero pues vamos avanzando en esto, vamos echándole muchas ganas y comprometernos con una nueva manera de trabajar en Guanajuato. Ahora bien, Malú, para dejar clara esta parte política, yo te lo plantearía de esta manera. Hay un común denominador en los casos que se expusieron ayer. Estamos hablando de hechos que ocurrieron de 2010 a la fecha. Así es. Y en ese lapso de tiempo ha estado en funciones un mismo procurador, Carlos Amarripa. Este es un común denominador. Yo creo que es una parte importante, tanto en la parte institucional, en casos como de desaparición fuera de Guanajuato, pero también en una plena responsabilidad dentro de Guanajuato. De esta manera, ahora lo enlazo con el tema que tú mencionabas al inicio. No se invitó a funcionarios públicos precisamente para darle voz principalmente a las víctimas. Pero, ¿cuál hubiera sido, a tu parecer, la deferencia adecuada en el contexto de los foros por parte de estos funcionarios que han sido ratificados y del propio gobernador Diego Sinue? Mira, déjame decirte que el éxito del foro de ayer se dividió, yo creo, a dos cosas. Sí. Una, el trabajo previo con las víctimas. Se habló mucho con ellas y con ellos. Llevan un gran acompañamiento por parte de las organizaciones sociales. Y eso, eso aminoró la, dijéramos, la catarsis, ¿no?, que ha sucedido en muchos otros foros. Porque nadie les escuchaba, porque nadie les acompañaba. Y aquí hay un gran trabajo con víctimas. Y la otra parte del éxito es que no estuvieron autoridades. Porque la gente se sintió realmente acompañada, apapachada, pero eso no obstaculiza que este tipo de situaciones se manifiesten delante de un secretario de seguridad, de un gobernador, o de un procurador de justicia. Yo creo que hay que procurar hacer estas actividades, hay que trabajar para que así sea, para que las personas que estuvieron ayer presentando sus testimonios también sean escuchadas y escuchados en esta nueva era que está empezando en Guanajuato con Diego Sinué. No pierde nada, no pierde nada el gobernador, al contrario, gana confianza y debe de sentarse a escuchar estas historias que realmente son devastadoras, historias de impunidad y de omisión. Estaremos esperando que él tenga también su propia iniciativa, ¿no?, en ese sentido, que vaya en esa misma lógica de escucha. Claro, claro, tiene que hacerlo. Para eso te pagan, para escuchar a la gente, para solucionarle los problemas y para decirles que las cosas tienen que funcionar mejor y asignar presupuesto y modificar leyes y políticas públicas. Para eso estamos. Somos servidoras y servidores públicos. Así lo ha dicho el propio presidente electo. No somos funcionarias ni funcionarios, somos servidoras públicas y hay que trabajar sobre esa ética porque así es como tenemos que trabajar y transformar este país. Yo creo que el gobernador tiene una oportunidad en este momento y la tiene que aprovechar, pero el gobierno federal va a aprovechar todas estas propuestas que son extraordinarias, todas estas experiencias de omisión, de irresponsabilidad, de violencia institucional para transformarlas en oportunidades de servicio y de que la gente se sienta con más confianza. El monstruo que estamos dando es terrible a nivel federal. Es terrible, es devastador, como creo que también es en Guanajuato, pero este es el momento para que Andrés Manuel López Obrador y para que Diego Sinué le den la vuelta al timón y se tome un rumbo distinto. Eso es lo que vamos a hacer y yo lo que creo que es la oportunidad que tiene Diego Sinué. Allá él, si no aprovecha esta oportunidad, pero en el gobierno federal sí lo vamos a hacer y esperemos que agarren un rumbo pues hacia la justicia y hacia la debida diligencia, porque si no, pues otra vez el fracaso de 8.131 muertes en Guanajuato. Terrible. Ya en el sentido práctico, ¿qué es lo que viene para los foros? Seguirán realizándose en muchos puntos del país. ¿Qué pasará con toda la información recabada? Vimos también una carta muy concreta, muy concisa, muy expresa. Mira, les vamos a hacer llegar a ustedes, les vamos a presentar las conclusiones. Algunos de ustedes se quedaron a las conclusiones y a las propuestas. Lo vamos a sistematizar, lo que sucedió en todas las mesas. También sabremos cuáles son las propuestas de las personas víctimas y se las vamos a hacer llegar al presidente electo, porque esta fue una solicitud de Andrés Manuel López Obrador y lo estamos operando desde el gobierno federal. Pero hay competencia local, estatal. Todo lo que pasó tiene que ver con las omisiones del gobierno estatal. Todas, la mayoría de los casos. Entonces, cuando de origen no hay esta debida diligencia, este trato digno y humano a la gente, pues se van ocasionando todo este tipo de situaciones no hay una investigación a fondo, la gente hace justicia por su propia mano. ¿Cómo vas a entender que una mujer está buscando en un terreno a su hijo? ¿Cómo? Preguntándole a los vecinos, ¿cómo? Esa no es la función que tiene esta señora. La función es del gobierno, del Estado. Entonces, vamos a seguir trabajando, se van a entregar las propuestas, a ustedes se las haremos llegar y si quiere la gente seguir alimentando esta posibilidad de consulta, lo vamos a hacer. Yo tengo entendido que, y se lo he propuesto al grupo coordinador, de abrir las propuestas para que todo mundo tenga voz, no presencial, como fue ayer, pero que lo hagan a través de la página que, del link que hicimos. Yo nada más me voy a ir con el grupo para ver qué decisión vamos a tomar, pero creo que tiene que seguir abierto hasta el 24 de octubre, que es la entrega de los documentos finales para el secretario, el próximo secretario de seguridad. Correcto. Pues estaremos muy pendientes. Malú, te agradezco muchísimo este diálogo. No, gracias a ti. Es un corte de caja sobre estos foros que, de alguna manera, representan una forma diferente de abordar la problemática de la seguridad, que de hecho ya urgía verlo de manera distinta y atacar de manera distinta. el problema. Así es. Estuvo muy bien, muy doloroso, pero creo que hay que abrir más esos espacios de escucha y de propuesta. Completamente de acuerdo. Malú, te agradezco muchísimo y muy buenas tardes. Estuvimos en contacto. Hasta luego.